Estoy gastando el dinero sucio, ya no lo puedo invertir Me pidieron mi versión y la tuve que partir Despertaron a la bestia y se van a arrepentir Todos se van a arrepentir A mí sin cojones me tienen sus gangas Al que los conoce sabe que ninguno mata Esa feca me tan celas a las gatas Que en la vida ustedes han agarrado un AK A mí sin cojones me tienen sus gangas Al que los conoce sabe que ninguno mata Esa feca me tan celas a las gatas Que en la vida ustedes han agarrado un AK A mí no me hablen de gangas Que el combo de ustedes no mata una changa Yo ando con los Lakers pa'l tiempo de Blanc Mamba El que me entiende sabe que un equipo así nunca se enfanga Ya me están involucrando como Arcángel con Fritanga Solamente creo en Dios, no creo en los Illuminati Tranquilo que esto no es pa' Noel, mucho menos pa' Nati Esto es algo personal, yo no lo hago pa' sonar Pero si andan sin mal verte, los vamos a impresionar Cada año que pasa, año que alguien crece Les deseo bendiciones, pero acuérdense que desde el 2013 A mí nadie me ha podido retar Porque siempre tiro a matar Y cuando ya en mil versos dicen Diablo, este es Avatar Porque esto es otro idioma, es otra helga Ganga Rimi en paro nacional Y yo llegué a tumbar la huelga Aquí ninguno pasa, todos se cuelgan Se quedaron sin la cabra y sin la cuerda A mí sin cojones me tienen su ganga El que los conoce sabe que ninguno mata Esa feca meta se la haga las gatas Que en la vida ustedes han agarrado un haka A mí sin cojones me tienen su ganga El que los conoce sabe que ninguno mata Esa feca meta se la haga las gatas Que en la vida ustedes han agarrado un haka Yo sé que estos quieren tirarme Por eso es que a veces hasta la misma doña Dice que me cuide y que no me desarme Tienen que llamar a la venia y hay corteja Justin Killeway de golpe Y esperar que Kendo salga pa' tumbarme Aquí cualquier hermano te corre la gata Porque de cualquier malla te salen las ratas Hijo de puta, esto es PR Donde si flaqueas o metes la pata Al otro día en gabanao y con corbata Si ellos están sonando es porque yo quise No es porque están duros como ellos Dicenlo siempre ando ready desde lo que Yo siempre ando ready desde lo quince A veces ando solo, a veces ando con cien rabos Pero todos somos los mismos desde octavos El último que me fronteó cuando me vio meter la mano dentro del clavo Solo se metió de casco pa'l barril del chavo Vete por otro lado con esa labia tonta Que aquí todo el mundo sabe que tú no te montas Cabrón, tú siempre has sido un puerco, un hombre sin palabras Y por eso mismo tienes a todo el mundo en contra Dicen que son churel como play, como play Después corren como en el field day, el field day A mi sin cojones me tienen su ganga Vamo' para, 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 yombi Después lloran Después lloran TOR, SOUND, OMB, OB, WOOOOO Vamo' a hacer la culpa a mí A hacer la culpa a mí A hacer la culpa a mí, chavo A hacer la culpa a mí, chavo A hacer la culpa a mí, chavo